La plaza y la alcoba La guerra fría duró más de 40 años. Además de la pugna entre los dos grandes bloques que se formaron después de la derrota del eje y de las otras vicisitudes de ese periodo, una polémica conmovió a la clase intelectual y a vastos segmentos de la opinión. Ese debate hacía pensar, a veces, en las disputas teológicas de la reforma y la contrarreforma o en las controversias que encendió la revolución francesa. Sin embargo, hubo una diferencia de monta. Las discusiones de la guerra fría fueron más de orden político y moral que filosófico y religioso. No versaron sobre las causas primeras o últimas, sino que tuvieron como tema principal una cuestión de facto, la verdadera naturaleza del régimen soviético, que se ostentaba como socialista. Fue una polémica necesaria y árida. Desenmascaró a la mentira, deshonró a muchos, y heló las mentes y los corazones de otros, pero no produjo ideas nuevas. Fue milagroso que en esa atmósfera de litigios y denuncias, de ataques y contraataques, se escribiesen poemas y novelas, se compusiesen conciertos y se pintasen cuadros. No menos milagrosa fue la aparición de escritores y artistas independientes en Rusia, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, y en los otros países esterilizados, por la doble opresión del dogmatismo pseudo-revolucionario y del espíritu burocrático. También en América Latina, a pesar de las dictaduras militares y de la obcecación de la mayoría de nuestros intelectuales, enamorados de soluciones simplistas, aparecieron en esos años varios notables poetas y novelistas. Esta época probablemente ha llegado a su fin. Como ya señalé, ha sido un periodo más de obras y personalidades aisladas que de movimientos literarios y artísticos. En Occidente se repitió el fenómeno de la primera post-querra. Triunfó y se extendió una nueva y más libre moral erótica. Este periodo presenta dos características que no aparecen en el anterior. Una, la participación activa y pública de las mujeres y de los homosexuales. Otra, la tonalidad política de las demandas de muchos de esos grupos. Fue y es una lucha por la igualdad de derechos y por el reconocimiento jurídico y social. En el caso de las mujeres, de una condición biológica y social. En el de los homosexuales, de una excepción. Ambas demandas, la igualdad y el reconocimiento de la diferencia, eran y son legítimas. Sin embargo, ante ellas, los comensales de el banquete platónico se habrían restregado los ojos. ¿El sexo, materia de debate político? En el pasado había sido frecuente la fusión entre erotismo y religión. El tantrismo, el taoísmo, el taoísmo, los gnósticos. En nuestra época, la política absorbe al erotismo y lo transforma. Ya no es una pasión, sino un derecho. Ganancia y pérdida. Se conquista la legitimidad, pero desaparece la otra dimensión, la pasional y espiritual. Durante todos estos años, se han publicado, según ya dije, muchos artículos, ensayos y libros sobre sexología y otras cuestiones afines, como la sociología y la política del sexo, todas ellas ajenas al tema de estas reflexiones. El gran ausente de la revuelta erótica de este fin de siglo ha sido el amor. Contrasta esta situación con los cambios que introdujeron el neoplatonismo renacentista, la filosofía libertina del siglo XVIII o la gran revolución romántica. En lo que sigue, espero mostrar algunas de las causas de esta falla, verdadera quiebra que nos ha convertido en inválidos, no del cuerpo, sino del espíritu. Ortega y Gasset, señaló alguna vez la presencia de ritmos vitales en las sociedades, periodos de culto a la juventud, seguidos de otros a la vejez, exaltación de la maternidad y del hogar o del amor libre, de la guerra y la casa o de la vida contemplativa. Me parece que los cambios en la sensibilidad colectiva que hemos vivido en el siglo XX obedecen a un ritmo pendular, a un vaivén entre eros y tanatos. Cuando esos cambios de la sensibilidad y el sentimiento coinciden con otros en el dominio del pensamiento y el arte, brotan nuevas concepciones del amor. Se trata de auténticas conjunciones históricas, como se ve en el amor cortés, para citar sólo un ejemplo. Una ocasión para que se realizase una convergencia de esta índole pudo haber sido la generosa explosión juvenil de 1968. Por desgracia, la revuelta de los estudiantes no poseía ideas propias ni produjo obras originales como la de los otros movimientos del pasado. Su gran mérito fue atreverse, con ejemplar osadía, a proclamar y tratar de llevar a la práctica las ideas libertarias de los poetas y escritores de la primera mitad del siglo. Sartre y otros intelectuales participaron en los mítines y los desfiles, pero no fueron actores, sino coro. Aplaudieron. No inspiraron. 1968 no fue una revolución. Fue la representación, la fiesta de la revolución. la ceremonia era real, la deidad invocada, un fantasma. Fiesta de la revolución, nostalgia de la parucía, convocación de la ausente. Por un instante, pareció brillar la luz equívoca y rojiza de Lucifer. Pronto se apagó, obscurecida por el humo de las discusiones en los cónclaves de jóvenes puros y dogmáticos. Después, algunos de ellos formaron bandas de terroristas. En la Unión Soviética y en los países bajo su dominio, ocurrió lo contrario. Se fortificaron las antiguas prohibiciones y, en nombre de un progresismo arcaico, la burocracia volvió a entronizar los preceptos más conservadores y convencionales de la moral de la burguesía del siglo XIX. El arte y la literatura sufrieron la misma suerte. El academicismo, expulsado de la vida artística de Occidente por la vanguardia, se refugió en la patria del socialismo. Lo más curioso fue encontrar entre los defensores de la mediocre cultura oficial soviética a muchos antiguos vanguardistas europeos y latinoamericanos. Nunca se molestaron en explicarnos esta contradicción. También aprobaron sin chistar la legislación reaccionaria de las burocracias comunistas en materia sexual y erótica, conformismo moral y estético, abyección espiritual. El imperio comunista fue una fortaleza construida sobre arenas movedizas. Algunos creímos que el régimen estaba amenazado de petrificación. No, su mal era una degeneración del sistema nervioso, la parálisis. Los primeros síntomas se manifestaron a la caída de Krochev. En menos de 30 años, la fortaleza se desmoronó y arrastró en su caída una construcción más antigua, el Imperio Zarista. Al Tercer Reich lo aniquilaron la desmesura de Hitler, las bombas de los aliados y la resistencia rusa. A la Unión Soviética, lo inestable de sus fundaciones, el carácter heterogéneo del Imperio Zarista, la irrealidad del programa social y económico bolchevique y la crueldad de los métodos usados para implantarlo. Además, la rigidez de la doctrina, versión simplista del marxismo, verdadera camisa de fuerza impuesta al pueblo ruso. La rapidez de la caída todavía nos asombra. Pero sigue en pie la gran incógnita que ha sido Rusia desde su aparición en la historia universal hace ya cinco siglos. ¿Qué le aguarda a ese pueblo? ¿Y Rusia? ¿Qué le tiene guardado al mundo? El futuro es impenetrable. Esta es la lección que nos han dado las ideologías que pretendían poseer las llaves de la historia. Es cierto que a veces el horizonte se cubre de signos. ¿Quién los traza y quién puede descifrarlos? Todos los sistemas de interpretación han fallado. Hay que volver a empezar y hacerse la pregunta que se hicieron Kant y los otros fundadores del pensamiento moderno. Mientras tanto, no me parece temerario denunciar la superstición de la historia. Ha sido y es un gran almacén de novedades, unas maravillosas y otras terribles. también ha sido una inmensa bodega en donde se acumulan las repeticiones y las cacofonías, los disfraces y las máscaras. Después de las orgías intelectuales de este siglo, es preciso desconfiar de la historia y aprender a pensar con sobriedad. Ejercicio de desnudez, desechar los disfraces, arrancar las máscaras. ¿Qué ocultan? ¿El rostro del presente? No, el presente no tiene cara. Nuestra tarea es, justamente, darle una cara. El presente es una materia a un tiempo maleable e indócil. Parece obedecer a la mano que la esculpe y el resultado es siempre distinto al que imaginábamos. Hay que resignarse, pues no nos queda otro recurso. Por el solo hecho de estar vivos, tenemos que enfrentarnos al presente y hacer un rostro de esa confusión de líneas y volúmenes, convertir al presente en presencia. De ahí que la pregunta sobre el lugar del amor en el mundo actual sea, a un tiempo, ineludible y crucial. Escamotearla es, más que una deseración, una mutilación. Durante muchos años, algunos participamos en una batalla que a ratos parecía perdida. Defender al presente, informe imperfecto manchado por muchos horrores, pero depositario de gérmenes de libertad del sistema totalitario, oculto bajo la máscara del futuro. Cayó al fin la careta y el rostro terrible, al contacto del aire. Comenzó a deshacerse como, en el cuento de Poe, se deshicieron las facciones de Mr. Valdemar, vueltas un líquido grisáceo. Las semillas y gérmenes de libertad que defendimos de los totalitarismos de este siglo, hoy se secan en las bolsas de plástico del capitalismo democrático. Debemos rescatarlas y esparcirlas por los cuatro puntos cardinales. Hay una conexión íntima y causal entre amor y libertad. La herencia que nos dejó 1968 fue la libertad erótica. En este sentido, el movimiento estudiantil, más que el preludio de una revolución, fue la consagración final de una lucha que comenzó al despuntar el siglo XIX y que prepararon por igual los filósofos libertinos y sus adversarios, los poetas románticos. Pero, ¿qué hemos hecho de esta libertad? Veinticinco años después de 1968, nos damos cuenta, por una parte, de que hemos dejado que la libertad erótica haya sido confiscada por los poderes del dinero y la publicidad. Por la otra, del paulatino crepúsculo de la imagen del amor en nuestra sociedad. Doble fracaso. El dinero ha corrompido, una vez más, a la libertad. Se medirá que la pornografía acompaña a todas las sociedades, incluso a las primitivas. Es la contrapartida natural de las restricciones y prohibiciones que son parte de los códigos sociales. Y en cuanto a la prostitución, es tan antigua como las primeras ciudades. Al principio estuvo asociada a los templos, según puede verse en el poema de Gilgamesh. Así pues, no es nueva la conexión entre la pornografía, la prostitución y el lucro. Tanto las imágenes, pornografía, como los cuerpos, prostitución, han sido siempre y en todas partes objeto de comercio. Entonces, ¿en dónde está la novedad de la situación actual? Contesto, en primer lugar, en las proporciones del fenómeno y, según se verá, en el cambio de naturaleza que ha experimentado. Enseguida, se suponía que la libertad sexual acabaría por suprimir tanto el comercio de los cuerpos como el de las imágenes eróticas. La verdad es que ha ocurrido exactamente lo contrario. La sociedad capitalista democrática ha aplicado las leyes impersonales del mercado y la técnica de la producción en masa a la vida erótica. Así la ha degradado, aunque como negocio el éxito ha sido inmenso. Los pueblos han visto siempre con una mezcla de fascinación y de terror a las representaciones del cuerpo humano. Los primitivos creían que las pinturas y las esculturas eran los dobles mágicos de las personas reales. Todavía en algunos lugares apartados hay aldeanos que se niegan a ser fotografiados porque creen que aquel que se apodera de la imagen de su cuerpo también se apodera de su alma. En cierto modo no se equivocan. Hay un lazo indisolubre entre lo que llamamos alma y lo que llamamos cuerpo. Es extraño que en una época en que se habla tanto de derechos humanos se permita el alquiler y la venta como señuelos comerciales de imágenes del cuerpo de hombres y mujeres para su exhibición sin excluir a las partes más íntimas. Lo escandaloso no es que se trate de una práctica universal y admitida por todos sino que nadie se escandalice. Nuestros resortes morales se han entumecido. En muchos pueblos la belleza fue vista como un trasunto de la divinidad. Hoy es un signo publicitario. En todas las religiones y en todas las civilizaciones la imagen humana ha sido venerada como sagrada y de ahí que en algunas se haya prohibido la representación del cuerpo. Uno de los grandes atractivos de la pornografía consistió precisamente en la transgresión de estas creencias y prohibiciones. Aquí interviene el cambio de naturaleza que ha experimentado la pornografía y al que me referí más arriba. La modernidad desacralizó al cuerpo y la publicidad lo ha utilizado como un instrumento de propaganda. Todos los días la televisión nos presenta hermosos cuerpos semidesnudos para anunciar una marca de cerveza, un mueble, un nuevo tipo de automóvil o unas medias de mujer. El capitalismo ha convertido a Eros en un empleado de mamón. A la degradación de la imagen hay que añadir la servidumbre sexual. La prostitución es ya una vasta red internacional que trafica con todas las razas y todas las edades sin excluir como todos sabemos a los niños. Sade había soñado con una sociedad de leyes débiles y pasiones fuertes en donde el único derecho sería el derecho al placer por más cruel y mortífero que fuese. Nunca se imaginó que el comercio suplantaría la filosofía libertina y que el placer se transformaría en un tornillo de la industria. El erotismo se ha transformado en un departamento de la publicidad y en una rama del comercio. En el pasado la pornografía y la prostitución eran actividades artesanales por decirlo así. Hoy son parte esencial de la economía de consumo. No me alarma su existencia sino las proporciones que han asumido y el carácter que hoy tienen a un tiempo mecánico e institucional. Han dejado de ser transgresiones. Para comprender nuestra situación nada mejor que comparar dos políticas en apariencia opuestas pero que producen resultados semejantes. Una es la estúpida prohibición de las drogas que lejos de eliminar su uso lo ha multiplicado y ha hecho del narcotráfico una de las grandes negocios del siglo XX. Un negocio tan grande y poderoso que desafía a todas las policías y amenaza la estabilidad política de algunas naciones. Otra la licencia sexual la moral permisiva ha degradado a eros ha corrompido a la imaginación humana ha resecado las sensibilidades y ha hecho de la libertad sexual la máscara de la esclavitud de los cuerpos. No pido el regreso de la odiosa moral de las prohibiciones y los castigos. Señalo que los poderes del dinero y la moral del lucro han hecho de la libertad de amar una servidumbre. En este dominio como en tantos otros las sociedades modernas se enfrentan a contradicciones y peligros que no conocieron las del pasado. La degradación del erotismo corresponde a otras perversiones que han sido y son diría el tiro por la culata de la modernidad. Basta con citar unos cuantos ejemplos. El mercado libre que abolió el patrimonialismo y las alcavalas tiende continuamente a producir enormes monopolios que son su negación. Los partidos políticos órganos de la democracia se han transformado en aplanadoras burocráticas y en poderosos monipodios. Los medios de comunicación corrompen los mensajes, cultivan el sensacionalismo, desdeñan las ideas, practican una censura disimulada, nos inundan de noticias triviales y escamotean la verdadera información. ¿Cómo extrañarse entonces de que la libertad erótica hoy designe a una servidumbre? Repito, no propongo que se supriman las libertades. Pido, y no soy el único en pedirlo, que cese la confiscación de nuestras libertades por los poderes de lucro. Srapont resumió admirablemente nuestra situación en tres líneas. La muerte es inseparable del placer. Thanatos es la sombra de Eros. La sexualidad es la respuesta a la muerte. Las células se unen para formar otra célula y así perpetuarse. Desviado de la reproducción, el erotismo crea un dominio aparte regido por una deidad doble, el placer que es muerte. Es lo contrario de una casualidad que los cuentos de El de Camerón, gran elogio del placer carnal, sean precedidos por la descripción de la peste que asoló a Florencia en 1348. Tampoco que un novelista hispanoamericano, Gabriel García Márquez, haya escogido como el lugar y la fecha de una novela de amor precisamente la malsana Cartagena en los días de la epidemia del cólera. Hace unos pocos años, el SIDA apareció de improviso entre nosotros con la misma silenciosa alevosía con que se presentó antes la sífilis. Nota 1. La mayoría de los especialistas desechan hoy la teoría de los orígenes americanos de la sífilis, pero es un hecho que los europeos tuvieron conciencia clara de esta enfermedad, antes probablemente confundida con la lepra, después de los viajes de Colón. También es un hecho comprobado la existencia de la sífilis en América antes de la llegada de los europeos. Pero hoy estamos menos preparados para enfrentarnos a esa enfermedad que hace cinco siglos. En primer lugar, por nuestra fe en la medicina moderna, una fe que linda con la credulidad supersticiosa, enseguida porque nuestras defensas morales y psicológicas se han debilitado. A medida que la técnica domina a la naturaleza y nos separa de ella, crece nuestra indefensión ante sus ataques. Era una diosa donadora, como todas las grandes divinidades, de vida y de muerte. Hoy es un conjunto de fuerzas, un depósito de energía que podemos dominar, canalizar y explotar. Dejamos de temerla y creímos que era nuestra servidora. De pronto, sin aviso, nos muestra su otro rostro, el de la muerte. Tenemos que aprender, otra vez, a mirar a la naturaleza. Esto implica un cambio radical en nuestras actitudes. No sé si la ciencia encontrará pronto una vacuna contra el SIDA. Ojalá. Pero lo que deseo subrayar es nuestra indefensión psicológica y moral frente a esa enfermedad. Es claro que las medidas profilácticas, el uso del condón y otras, son indispensables. También es claro que no bastan. El contagio está ligado a la conducta, de modo que en la propagación del mal interviene la responsabilidad de cada individuo. Olvidar esto sería hipócrita y nefasto. Un especialista de estas cuestiones escribe, La historia de la humanidad muestra que ninguna enfermedad se ha logrado eliminar únicamente por los tratamientos. Nuestra única esperanza para lograr frenar el SIDA descansa en la prevención. Puesto que es poco probable que podamos disponer en un futuro cercano de una vacuna que se pueda aplicar a toda la población, la única vacuna de que disponemos por ahora es la educación. Nota 2 Mervyn F. Silverman de la American Foundation for AIDS Research citado por los doctores Samuel Ponce de León y Antonio Lascano Araujo en Cuo Vadisida ensayo publicado en la jornada semanal México 11 de abril de 1993. Ahora bien, nuestra sociedad carece hoy de autoridad moral para predicar la continencia, para no hablar de la castidad. El Estado moderno, con buenas y malas razones, se abstiene hasta donde le es posible de legislar sobre estas materias. Al mismo tiempo, la moral familiar, generalmente asociada a las creencias religiosas tradicionales, se ha desmoronado. ¿Y con qué cara podrían proponer la moderación los medios de comunicación que inundan nuestras casas con trivialidades sexuales? En cuanto a nuestros intelectuales y pensadores, ¿en dónde encontraremos entre ellos a un epicuro para no hablar de un séneca? Quedan las iglesias. En una sociedad secular como la nuestra, no es bastante. En verdad, fuera de la moral religiosa que no es aceptable para muchos, el amor es el mejor defensor en contra del SIDA, es decir, en contra de la promiscuidad. No es un remedio físico, no es una vacuna, es un paradigma, un ideal de vida fundado en la libertad y en la entrega. Un día, se encontrará la vacuna contra el SIDA, pero, si no surge una nueva ética erótica, continuará nuestra indefensión frente a la naturaleza y sus inmensos poderes de destrucción. Creíamos que éramos los dueños de la tierra y los señores de la naturaleza. Ahora estamos inermes ante ella. Para recobrar la fortaleza espiritual, debemos antes recobrar la humildad. El fin del comunismo nos obliga a ver con mayor rigor crítico la situación moral de nuestras sociedades. Sus males no son exclusivamente económicos, sino, como siempre, políticos en el buen sentido de la palabra, o sea, morales. Tienen que ver con la libertad, la justicia, la fraternidad y, en fin, con lo que llamamos comúnmente valores. En el centro de esas ideas y creencias está la noción de persona. Es el fundamento de nuestras instituciones políticas y de nuestras ideas sobre lo que deben ser la justicia, la solidaridad y la convivencia social. La noción de persona se confunde con la de libertad. No es fácil definir a esta última. Desde el nacimiento de la filosofía se debate el tema ¿Cuál es el sitio de la libertad en un universo regido por leyes inmutables? Y en el caso de las filosofías que admiten la contingencia y el accidente, ¿Qué sentido tiene la palabra libertad? ¿Entre el azar y la necesidad hay un lugar para la libertad? Estas cuestiones rebasan los límites de este ensayo y aquí me limito a decir mi creencia la libertad no es un concepto aislado ni se le puede definir aisladamente. Vive en relación permanente con otro concepto sin el cual no existiría la necesidad. A su vez esta es impensable sin la libertad. La necesidad se sirve de la libertad para realizarse y la libertad sólo existe frente a la necesidad. Esto lo vieron los trágicos griegos con mayor claridad que los filósofos. Desde entonces, los teólogos no han cesado de discutir sobre la relación entre la predestinación y el albedrío. Los científicos modernos han vuelto sobre el tema y un notable cosmólogo contemporáneo, Stephen Hawking, ha llamado a los agujeros negros una singularidad física, es decir, una excepción o accidente. Así pues, hay lugares del espacio-tiempo donde cesan las leyes que rigen al universo. Si se somete esta idea a una crítica rigurosa resulta impensable o inconsistente. Se parece a las antinomias de Kant que él juzgaba insolubles, sin embargo, los agujeros negros existen, pues del mismo modo la libertad existe. A sabiendas de que enunciamos una paradoja, podemos decir que la libertad es una dimensión de la necesidad. Sin libertad no hay lo que llamamos persona. La hay sin alma. Para la mayoría de los científicos y para muchos de nuestros contemporáneos, el alma ha desaparecido como una entidad independiente del cuerpo. La juzgan una noción innecesaria. Pero al mismo tiempo que decretan su desaparición, el alma reaparece no fuera, sino precisamente dentro del cuerpo. Los atributos del antiguo alma, como el pensamiento y sus facultades, se han convertido en propiedades del cuerpo. Basta con ojear un tratado de psicología moderna y de las nuevas disciplinas cognoscitivas para advertir que el cerebro y otros órganos poseen hoy casi todas las facultades del alma. El cuerpo, sin dejar de ser cuerpo, se ha vuelto alma. Volveré sobre este punto al final de este ensayo. Por lo pronto señalo que, desde un punto de vista estrictamente científico, hay todavía varios problemas que no han sido resueltos. El primero y central es explicar y describir el salto de lo físico-químico al pensamiento. La lógica hegeliana había encontrado una explicación probablemente quimérica. El salto dialéctico de lo cuantitativo a lo cualitativo. La ciencia, con razón, no es partidaria de estos paspartut lógicos, pero tampoco ha encontrado una explicación realmente convincente del supuesto origen físico-químico del pensamiento. Las consecuencias de esta manera de pensar han sido funestas. El eclipse del alma ha provocado una duda que no me parece exagerado llamar ontológica sobre lo que eso puede ser realmente una persona humana. ¿Es mero cuerpo precedero un conjunto de reacciones físico-químicas? ¿Es una máquina como piensan los especialistas de la inteligencia artificial? en uno u otro caso, es un ente o más bien un producto que, si llegásemos a tener los conocimientos necesarios, podríamos reproducir e incluso mejorar a voluntad. La persona humana, que había dejado de ser el trasunto de la divinidad, ahora también deja de ser un resultado de la evolución natural e ingresa en el orden de la producción industrial. Es una fabricación. Esta concepción destruye la noción de persona y así amenaza en su centro mismo a los valores y creencias que han sido el fundamento de nuestra civilización y de nuestras instituciones sociales y políticas. Así pues, la confiscación del erotismo y del amor por los poderes del dinero es apenas un aspecto del ocaso del amor. El otro es la evaporación de su elemento constitutivo, la persona. Ambos se completan y abren una perspectiva sobre el posible futuro de nuestras sociedades, la barbarie tecnológica. Desde la antigüedad grecorromana, a pesar de los numerosos cambios de orden religioso, filosófico y científico, habíamos vivido en un universo mental relativamente estable, pues reposaba sobre dos poderes en apariencia inconmovibles, la materia y el espíritu. Eran dos nociones a un tiempo antitéticas y complementarias. Una y otra, desde el renacimiento, comenzaron a vacilar. en el siglo XVIII, uno de los pilares, el espíritu, comenzó a desmoronarse. Paulatinamente abandonó, primero al cielo y después a la tierra. Dejó de ser la primera causa, el principio originador de todo lo que existe. Casi al mismo tiempo, se retiró del cuerpo y de las conciencias. El alma, el neuma, como decían los griegos, es un soplo, y soplo al fin, se volvió aire en el aire. Psiquis volvió a su patria lejana, la mitología. Más y más, a través de distintas hipótesis y teorías, pensamos que el alma depende del cuerpo, o más exactamente que es una de sus funciones. El otro término, la antigua materia, límite extremo del cosmos para Plotino, también se ha ido desvaneciendo. Ya no es ni substancia ni nada que podamos oír, ver o tocar. Es energía que a su vez es tiempo que se espacializa, espacio que se resuelve en duración. El alma se ha vuelto corpórea, la materia insubstancial, doble ruptura que nos ha encerrado dentro de una suerte de paréntesis. Nada de lo que vemos parece ser de verdad y es invisible aquello que es de verdad. La realidad última no es una presencia sino una ecuación. El cuerpo ha dejado de ser algo sólido, visible y palpable. Ya no es sino un complejo de funciones y el alma se ha identificado con esas funciones. La misma suerte han corrido los objetos físicos, desde las moléculas hasta los astros. Al contemplar el cielo nocturno, los antiguos veían en las figuras de las constelaciones una geometría animada, el orden mismo. Para nosotros, el universo ha dejado de ser un espejo o un arquetipo. Todos estos cambios han alterado a la idea del amor al grado devolverla como el alma y como la materia incognosible. Para los antiguos, el universo era la imagen visible de la perfección. En la noción circular de los astros y los planetas, Platón veía la figura misma del ser y del bien, reconciliación del movimiento y la identidad. El girar de los cuerpos celestes, lejos de ser cambio y accidente era el diálogo del ser consigo mismo. Así, el mundo sublunar, nuestra tierra, región del accidente, la imperfección y la muerte, tenía que imitar al orden celeste. La sociedad de los hombres debería copiar a la sociedad de los astros. Esta idea alimentó al pensamiento político de la antigüedad y del renacimiento. La encontramos en Aristóteles y en los estoicos, en Jordano, Bruno y en Campanela. El último que vio en el cielo el modelo de la ciudad de los justos fue Fourier, que tradujo la atracción newtoniana a términos sociales. En armonía la atracción pasional y no el interés regiría las relaciones humanas. Pero Fourier fue una excepción. Ninguno de los grandes pensadores políticos del siglo XIX y del XX se han inspirado en la física y en la astronomía modernas. La situación fue muy claramente descrita y resumida por Einstein. La política es para el momento, la ecuación para la eternidad. Interpreto sus palabras así. El puente entre la eternidad y el tiempo, el espacio estelar y el espacio humano, el cielo y la historia se ha roto. Estamos solos en el universo. Pero para Einstein el universo aún poseía una figura. Era un orden. También esa creencia hoy se tambalea y la física cuántica postula un universo o otro dentro del universo. Si hemos de creer a la ciencia contemporánea, el universo está en expansión. Es un mundo que se dispersa. La sociedad moderna también es una sociedad errante. Somos hombres errantes en un mundo errante. Al obscurecimiento de la antigua imagen del mundo corresponde el ocaso de la idea del alma. En la esfera de las relaciones humanas, la desaparición del alma se ha traducido en una paulatina pero irreversible desvalorización de la persona. Nuestra tradición había creído que cada hombre y cada mujer era un ser único y repetible. Los modernos los vemos como órganos, funciones y procesos. Las consecuencias han sido terribles. El hombre es un ser carnicero y un ser moral. Como todos los animales, vive matando pero para matar necesita una doctrina que lo justifique. En el pasado, las religiones y las ideologías le suministraron toda clase de razones para asesinar a sus semejantes. Sin embargo, la idea de alma fue una defensa contra el homicidio de los estados y las inquisiciones. Se dirá defensa débil, frágil, precaria. Aunque no lo niego, agrego, defensa al fin. El primer argumento en favor de los indios americanos fue afirmar que eran criaturas con alma. ¿Quién podría ahora repetir con la misma autoridad el argumento de los misioneros españoles? En la gran polémica que conmovió a las conciencias en el siglo XVI, Bartolomé de las Casas se atrevió a decir, estamos aquí, en América, no para sojuzgar a los nativos, sino para convertirlos y salvar sus almas. En una época dominada por la idea de cruzada que justificaba a la conquista por la conversión forzada de los infieles, la noción del alma fue un escudo contra la codicia y la crueldad de los esclavistas. El alma fue el fundamento de la naturaleza sagrada de cada persona. Porque tenemos alma, tenemos albedrío, facultad para escoger. Se ha dicho que nuestro siglo puede ver con desdén a los asirios, a los mongoles y a todos los conquistadores de la historia. Las matanzas de Hitler y de Stalin no tienen paralelo. Se ha dicho menos, sin embargo, que hay una relación directa entre la concepción que reduce la persona a un mero mecanismo y los campos de concentración. Con frecuencia se compara a los estados totalitarios del siglo XX con la Inquisición. La verdad es que ésta sale bien parada con la comparación. Ni en los momentos más sombríos de su furor dogmático, los inquisidores olvidaron que sus víctimas eran personas. Querían matar al cuerpo y salvar, si era posible, el alma. Comprendo que esta idea nos parezca horrible, pero, ¿qué decir de los millones que en los campos del Gulag perdieron el alma antes de perder el cuerpo? Pues lo primero que hicieron con ellos fue convertirlos en categorías ideológicas, o sea, para emplear el eufemismo moderno, los expulsaron del discurso histórico. Después, los eliminaron. La historia fue la piedra de toque. Estar fuera de la historia era perder la identidad humana. La deshumanización de las víctimas, por lo demás, correspondía a la deshumanización de los verdugos. Se veían a sí mismos, no tanto como pedagogos del género humano, sino como ingenieros. Sus cortesanos llamaron a Stalin ingeniero de almas. En realidad, las palabras víctima y verdugo no pertenecen al vocabulario del totalitarismo, que sólo conocía términos como raza y clase, instrumentos y agentes de una supuesta mecánica y física de la historia. La dificultad para definir el fenómeno totalitario consiste en que no se le pueden aplicar las antiguas categorías políticas como tiranía, despotismo, cesarismo y otras por el estilo. De ahí la frecuencia del término ingeniero en la época de Stalin. La razón es clara. El Estado totalitario fue, literalmente, el primer poder desalmado en la historia de los hombres. Parecerá extraño que me haya referido a la historia política moderna al hablar del amor. La extrañeza se disipa apenas se repara en que amor y política son los dos extremos de las relaciones humanas. La relación pública y la privada, la plaza y la alcoba, el grupo y la pareja. Amor y política son dos polos unidos por un arco, la persona. La suerte de la persona en la sociedad política se refleja en la relación amorosa y viceversa. La historia de Romé y Julieta es ininteligible si se omiten las querellas señoriales en las ciudades italianas del Renacimiento y lo mismo sucede con la de Larisa y Sivago fuera del contexto de la revolución bolchevique y la guerra civil. Es inútil citar más ejemplos. Todo se corresponde. La relación entre amor y política está presente a lo largo de la historia de Occidente. En la edad moderna, desde la ilustración, el amor ha sido un agente decisivo tanto en el cambio de la moral social y las costumbres como en la aparición de nuevas prácticas, ideas e instituciones. En todos estos cambios, pienso sobre todo en dos grandes momentos, el romanticismo y la primera postguerra, la persona humana fue la palanca y el eje. Cuando hablo de persona humana, no evoco una abstracción, me refiero a una totalidad concreta, he mencionado una y otra vez a la palabra alma y me confieso culpable de una omisión. El alma, o como quiera llamarse a la psiquis humana, no solo es razón e intelecto, también es una sensibilidad. El alma es cuerpo, sensación, la sensación se vuelve afecto, sentimiento, pasión. El elemento afectivo nace del cuerpo, pero es algo más que la atracción física. El sentimiento y la pasión son el centro, el corazón del alma enamorada. Como pasión y no solo como idea, el amor ha sido revolucionario en la edad moderna. El romanticismo no nos enseñó a pensar, nos enseñó a sentir. el crimen de los revolucionarios modernos ha sido cercenar del espíritu revolucionario al elemento afectivo y la gran miseria moral y espiritual de las democracias liberales es su insensibilidad afectiva. El dinero ha confiscado al erotismo porque antes las almas y los corazones se habían secado. Aunque el valor sigue siendo el tema de los poetas y novelistas del siglo XX está herido en su centro la noción de persona. La crisis de la idea del amor, la multiplicación de los campos de trabajo forzado y la amenaza ecológica son hechos concomitantes estrechamente relacionados con el ocaso del alma. La idea del amor ha sido la levadura moral y espiritual de nuestras sociedades durante un milenio. Nació en un rincón de Europa y como el pensamiento y la ciencia de Occidente se universalizó. Hoy amenaza con disolverse. Sus enemigos no son los antiguos, la iglesia y la moral de la abstinencia, sino la promiscuidad que lo transforma en pasatiempo y el dinero que lo convierte en servidumbre. Si nuestro mundo ha de recobrar la salud, la cura debe ser dual. La regeneración política incluye la resurrección del amor. Ambos, amor y política, dependen del renacimiento de la noción que ha sido el eje de nuestra civilización, la persona. No pienso en un imposible regreso a las antiguas concepciones del alma. Creo que, so pena de extinción, debemos encontrar una visión del hombre y de la mujer que nos devuelva la conciencia de la singularidad y la identidad de cada uno. Visión a un tiempo nueva y antigua. Visión que vea, en términos de hoy, a cada ser humano como una criatura única, irrepetible y preciosa. Toca a la imaginación creadora de nuestros filósofos, artistas y científicos redescubrir no lo más lejano, sino lo más íntimo y diario, el misterio que es cada uno de nosotros. Para reinventar al amor, como pedía el poeta, tenemos que inventar otra vez al hombre.